En principio yo estuve en contra y sigo manteniendo esa posición y te voy a dar los motivos por el cual no estuve a favor de lograr un acuerdo como se hizo el año pasado. No estuve de acuerdo porque el partido no tuvo el debate interno que yo consideraba personalmente que debía de tener. Por un momento decíamos que nos juntábamos con fuerzas políticas afines o sea como era el socialismo, el GEN, partidos con una mirada más de centro izquierda, más progresista y luego la convención de Gualeguaychú decidió otra cosa. Eso por un lado. Por el otro lado, luego de los resultados que pasaron en las últimas elecciones, por supuesto que desde una mirada republicana y de defensa de la democracia y de la república, considero que pudo haber sido lo mejor que pudo haberle pasado al país, habida cuenta de que había que poner un límite a tanto poder hegemónico que se estaba concentrando en un solo partido. Yo creo que por la salud de la república, por la salud de la democracia, es importante que haya alternancia en el poder. Y esto es lo que ha venido pasando. Ahora después podemos discutir un montón de cosas que están pasando hoy en día en cuanto a las políticas que ha adoptado este gobierno, que podemos estar de acuerdo o no podemos estar de acuerdo. En cuanto a lo que ha pasado respecto a que hay una alternancia y que la sociedad ha elegido otra cosa para poner límite a un modelo también autoritario como el último gobierno kirchnerista, bueno, desde ese punto de vista tengo otra mirada que es diferente a lo que te decía al comienzo. Cacho, por otro lado, ¿no? Tantas cosas que estamos viviendo los argentinos ahora, tantas denuncias, tanto dinero que se encuentra, otro que no se encuentra. Bueno, desde tu opinión, ¿no? Que has sido una persona que siempre tuviste una línea de conducta intachable. ¿Cómo ves todo esto? ¿Cómo te pasa por dentro? Bueno, me pasa lo que le pasa a todo el mundo. Si bien se venía alertando de estos problemas, de estos temas de corrupción, hasta que uno no lo ve, como lo vimos todos, en vivo y en directo, como un partido de fútbol, no puede llegar a creer que haya pasado esto en el país. Indudablemente estas cosas pasan, pero esto es bueno no solamente para que la sociedad castigue al kirchnerismo. Esto es bueno para que la sociedad le ponga un límite a todos los dirigentes políticos, más allá de los partidos políticos, ¿cierto? O de un partido político. Que los dirigentes políticos sepan que hay una sociedad que lo va a estar controlando y lo va a estar juzgando y que haya también una justicia que actúe en forma rápida. No como esto que estamos viendo, que ha sido realmente muy lenta. Estas son cosas que debemos de mejorar. Hay que ponerle un límite a los dirigentes que no se pueden apropiar de los dineros públicos. Por eso es tan bueno que haya pluralidad en las cámaras de diputados, senadores, en los distintos consejos deliberantes. Esto es algo que hemos venido pregonando. Que nadie tenga la mayoría absoluta, porque es la oposición la que va a controlar al gobierno de turno en cuanto a los manejos públicos. Es la oposición la que, a través de distintas investigaciones, que es lo que corresponde, le va a poner un límite a los gobiernos de turno. Así que no me causa lo que le causa a todo el mundo. Estoy sorprendido, a pesar de que uno venía escuchando de que esto estaba pasando. Así que espero que la justicia actúe rápidamente y que tenga que caer preso, sea quien sea, caiga preso y cumpla con lo que tenga que cumplir, más allá de los nombres. ¿Te estás tomando unas vacaciones en política o vas a volver? No, no, no. Estoy realmente en otra etapa de la vida. Quise hacer un paso al costado y me ha servido para analizar errores propios y ajenos, para tener una mirada mucho más imparcial. Así que, por el momento, no estoy viendo a futuro la posibilidad de seguir. Estoy en otra etapa de la vida, estoy viendo las cosas de otra manera. Por supuesto, defendiendo y levantando las banderas de mi querido partido de la Unión Cívica Radical y valorando a todos aquellos dirigentes que formaron parte de estos 125 años de historia del partido.